Amigos, tenemos más noticias de Centroamérica. Un primer grupo de centroamericanos que formaban parte de la caravana Obia Crucis del Migrante 2018 llegó a la frontera de México con los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional no permitirle el acceso a los refugiados de la caravana de migrantes que ya han comenzado a llegar a los puestos fronterizos de los Estados Unidos, según reporte de autoridades mexicanas. Después de una larga travesía desde sus países de origen, cientos de migrantes han llegado a la frontera de Tijuana a bordo del tren de carga conocido como La Bestia. La caravana de migrantes recorre México desde el 25 de marzo, pero desde días antes habían abandonado sus países en Centroamérica con la intención de llegar a los Estados Unidos. La Fundación Pueblos Sin Fronteras ha venido denunciando que las políticas antimigratorias de México y Estados Unidos se esfuerzan por detener a la caravana migrante y torturan a familias, mujeres y niños centroamericanos dejándolos varados. En su afán por detenerlos y expulsarlos, violan y pisotean los derechos internacionales humanitarios. Desde mi tierra es salvador, hoy en mi tierra me he intentado llegar a Estados Unidos. Pero a pesar de los ataques que han sufrido los migrantes, comunidades han dado refugio a los caminantes y a lo largo de todo el territorio mexicano han recibido muestras de solidaridad, de protección civil, las municipalidades, iglesias y escuelas que han abierto sus espacios para darles comida, apoyo psicológico y calor de hogar. En las últimas horas, miembros de Pueblos Sin Fronteras y defensores de los derechos de los migrantes, religiosos, jóvenes y refugiados, se han movilizado en el interior de los Estados Unidos, específicamente desde Los Ángeles, y caminarán hasta la frontera con México a brindar apoyo a los migrantes que están llegando para exigir sus derechos y solicitar refugio humanitario en los Estados Unidos. De Laguna Niguel nos vamos a San Clemente, California, de San Clemente a Oceanside, Carlsbad, La Joya, San Diego y hasta llegar a la frontera con Tijuana. Que se junten con nosotros, que comparten este video, que se lo pasen a todos sus amigos y amigas, sus familias, están bienvenidos a juntarse con nosotros, aquí estamos nosotros, en la caravana, bueno, en la marcha sin frontera. ¡Somos pueblo sin frontera! ¡Somos pueblo sin frontera! ¡Somos pueblo sin frontera!